muy buenas gente de youtube que tal están yo soy de vos bienvenidos nuevamente a mi canal gente 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 vídeo especial vídeo chill vídeo tranqui y hoy que les traigo hoy se viene bueno como lo estarán viendo en el título muy muy feliz cumpleaños a brawl stars en china es justamente hoy el aniversario de brawl stars y vamos a reclamar todas las recompensas que nos venían dando esta semana por este mismo evento vamos a reclamar las de menor importancia mayor y vamos a ver que nos toca y obviamente vamos a reclamar su skin y su emote exclusivo y lo vamos a probar ahora mismo ya ya mismo no estaba enterado que te daban un emote pero genial así que bueno nos dan dos mega cajas un paquete de emotes me parece genial además de la esquina obviamente y el emote default pero vamos a abrir primera mega caja de este aniversario va upa 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 dow a este gadget no me gusta nada este gadget no me gusta absolutamente nada otra mega caja vamos 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 dow bueno me sirve no es la gran cosa pero gg vamos a reclamar esto un genial el emote para estuve monte para pama el mote para jackie me gusta me gusta me sirve vamos a abrir este emote de mega caja dow amigo legendario y por último la skin de darryl y gente y y y y y y y y y no me parece la gran esquina pero pero let's go let's go vamos a colocar unos ya mismo y vamos a jugar unas partidas con él para probarla en partida y obviamente a su emote a ver a ver a ver está bueno el emote vamos a ponerlo obviamente su skin no otra skin más de darryl o sea comparándola con esta es una porque no tiene efecto de animación de nada pero quien dice que no la no podemos por unas partidas con ella vamos a ir justamente a supervivencia duo y vamos a ver que sea lo que dios quiera vamos jugar dos partidas con esta para ver cómo se ve para ver todo vamos a ver vamos a ver sinceramente felicitaciones brol estar quien diría hace ya un año que nos dieron esa skin de de cómo se llama de jesse en china se acuerdan bueno acá parece que mi edgar no funciona a baterías no me va a matar bueno no sé qué estaba haciendo ahí simplemente estaba esperando a que me amaten al edgar vuelvo a por ahí la jugué bastante bastante mal vamos a ver si podemos repartir la partida porque parece que sí parece que tenemos la oportunidad ah y justo revivir yo remarqué la la posición amigo si no iba a ser un dj dios están bastante la guiado del server amigo nos van a matar nos van a matar pero eliminamos el equipo ese va guay vamos a eliminarlo pues no lo eliminamos nosotros el braño se es súper gracioso what the fuck me cago en el darril se es súper 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 bien vamos a intentar intentar buscar la cajita de esa pero obviamente se dio que no pudimos el guarno se ve muy muy bien sinceramente es sorprendiendo la esquina literal y no quedamos en mal puesto o sea no perdimos trofeos nice a ver a ver a ver hay varias skins buena en este en esta temporada pero de vuelta de vuelta recaen en lo mismo le dan muchísima importancia a la de 15 gente y eso nunca nunca está bien todo otro darle let's go let's go pelea de darle a mí y se ve muy bien también en el campo de mí porque una cosa ah que me voy a morir pero la forma más efectiva posible ok voy a jugar otra más voy a jugar otra más o hay un ese y decepcionar vamos a jugar otra más vamos a jugar otra más de chill y vamos a ver qué pasa pero ya les digo me sorprende la skinner a pesar de que no tiene básico de animación de básicos ni nada de eso me gusta como se ve y es súper raro como se ve amigo es muy raro ver una mega caja caminando por ahí es como muy WTF pero sinceramente es mi enhorabuena porque no todos ingresan al mercado de china de forma legal sinceramente generalmente de china llegan todas copias baratas y obviamente obviamente a china no sé si por todo el problema autoritario que tienen etcétera etcétera la mayoría de las veces llegan copias llegan copias baratas hechas por gente de adentro del país porque al ser tan cerrado no permiten entrar a aplicaciones nuevas etcétera etcétera pero parece que bró al estar lo logró generalmente se hubiera esperado que un juego lo hubiera pirateado o algo del estilo Dios me deletió fuerte yo también me tiré arriba de él así que felicitaciones felicitaciones por llegar a china felicitaciones por por su aniversario pues ya llevan un año y es digno de festejar la verdad y mientras nos beneficie porque nos dieron una skin gratis a nosotros el león es que tiene la rabia amigo tengo 7.000 de vida sin casas me la cargo 3 cajas 3 cajas esto sirve esto sirve esto sirve para remontar la partida vamos a ver que se puede hacer voy a intentar cargar ulti y nos vamos a tirar contra el spraude voy a intentar cargar ulti y nos tiramos gigi 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 vamos uno menos gigi let's go let' go let' go debe estar ahí entre los pasos waaaaat es cabelloni invisible euli ey gigi los dos skins miren let's go la skin del año o sea cuando entró a china y la skin de un año let's go las dos skins ganando la van ganando segundo apuesto masiao Let's go, gente Let's go Me gustó, me gustó Me gustó la partida, me gustó mucho Bueno, hasta acá vamos a dejar el video, gente Un videito rápido, un videito sencillo Espero que les haya gustado Y por más contenido Cualquier idea de videos, déjenla en los comentarios Con su like y Y su suscripción me apoyan a una banda Así que nos vemos en el siguiente Adiós